¿Cuál fue el partido en Toluca? Sí, 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 es algo que nos caracteriza desde el principio, digo, con la afición que nos apoya, la confianza que hemos tenido acá, los partidos ganados, que han sido bastantes acá, nos ha ayudado a reforzar eso y ahora en las finales es algo importante. ¿Cuál fue el partido en Toluca? Lo que tengamos antes de un partido es algo que nos va a llevar a grandes cosas. Pues la similar a la que venimos manejando que es lo que te comento, la intensidad, la idea de juego que tenemos, que es salir jugando, mantener la posición, no atacar de una sino mantener circular hasta que se abran los espacios, esa es la cara que vamos a manejar ahora contra Rayado, ser muy pacientes. Sí, 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 lo que tenemos que manejar bien es mantener el cero, los goles de visita van a ser fundamentales, sacar el mayor provecho, los mayores goles posibles allá y como te comento, mantener el cero tanto allá como acá. Sí, 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 lo veo así porque pues ya se ha dado en años pasados, en torneos pasados que hemos quedado campeones de 17 y la 20, la sub-13 ahora en el torneo pasado y es algo que se ve reflejado y pues sí, sí, es una de las mejores canteras.